Las próximas semanas del mes de marzo estaremos teniendo condiciones mucho más secas, menos ventosas y más cálidas. Esa es la proyección de los expertos para el tercer mes de 2024. Poca agua en ríos y el cielo despejado fueron las condiciones durante la mañana de este martes. En el mapa se puede observar la proyección de los expertos. Marzo tendrá menos viento y más sol en el Pacífico. Menos ventosas, condiciones también más soleadas y más cálidas en la mayor parte de la vertiente del Pacífico. Los generaleños por tradición definen marzo como un mes con altas temperaturas. Por ejemplo, para este pueblo aquí de Pérez de León, el mes de marzo es uno de los meses más calientes. Es cuando más hay que cuidarse de lo que es los rayos del sol por las temperaturas. Es un mes que lo usamos como un mes para salir al ser verano. Lo usamos mucho para salir y disfrutar del verano, pero habría que hacerlo con mucho cuidado por las altas temperaturas, por los rayos del sol. Calor, obviamente. Es la época de Semana Santa, que la gente tiene más tiempo libre de los que pueden ir a la playa, a los que van a los oficios religiosos, pero sí es un mes sumamente caliente. En los 26 años que tengo yo de vivir acá, creo que este es uno de los años más calurosos, si no es el más caluroso de esos 26 años que tengo yo de estar aquí. Para la segunda quincena de marzo, según la proyección de los expertos, podrían presentarse algunas lluvias. A partir del 17 de marzo en adelante, estaremos teniendo una reducción importante en los vientos alicios. Esta reducción estará favoreciendo un incremento en las precipitaciones en la región del Pacífico. Esperamos que el Pacífico Central y Sur tengan un acercamiento de la zona de convergencia intertropical y esto favorecerá que durante las tardes, entre el 17 de marzo hasta el 31 de marzo, estemos con condiciones entre normales y un poco lluviosas en estas regiones del Pacífico Central y Pacífico Sur. Se esperaría que las temperaturas durante marzo estén entre 2 y 3 grados por encima de lo normal.